Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos ¿Quién me está mirando? Que vengan los bomberos Este es un incendio Que vengan los bomberos ¿Quién me está quemando? Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Ya me está mirando Que vengan los bomberos Este es un incendio Que vengan los bomberos Ya me está quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos Y llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo Compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Y enroscando la manguera Sin pensar siquiera Me dio un remojón Luego te miró Y en un santiamén Él gritaba también Que vengan los bomberos ¿Quién me está mirando? Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me está quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me está quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Hay fuego Hay cuidado fuego Mulata no me mires más Mira que me consumo Hay fuego Fuego Cuidado fuego Tus ojos son candela Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Este es un incendio Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo, que vengan los bomberos Él me está mirando, que vengan los bomberos Este es un incendio